Terminar una reunión con empresarios franceses interesados en invertir en el Perú y muchos de ellos van a venir al Perú en septiembre cuando venga el presidente de Francia a raíz de la invitación que le hice ayer. Bueno, esta reunión es muy importante para nosotros, para las empresas franceses que son en todos los sectores, pero principalmente en las ciudades sostenibles. Las empresas franceses tienen soluciones sostenibles para el desarrollo, para el ambiente, entonces vamos a acceder al partneria, el partnership. Muchas gracias. Ha sido una reunión que nos llena de optimismo. El presidente Pedro Pablo Kuchis que ha motivado a las empresas francesas para que nos visiten y nos ha informado de que vamos a tener la visita del presidente Macron en el mes de septiembre y va a venir acompañado de una importante visita de empresarios franceses y nosotros en la Cámara de Comercio de Lima vamos a apoyar, vamos a tratar de que estos empresarios puedan obtener todo lo que necesitan de nuestro país. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.